La semana pasada aquí en TV Sur Pérez Celedón hicimos una nota acerca de la preocupación de los vecinos de Sagrada Familia por este lote donde nos encontramos que está contiguo a la carretera Interamericana Sur, muy cerca del semáforo del ingreso aquí a Sagrada Familia. Ayer los vecinos hicieron una primera intervención limpiando este terreno y hoy la municipalidad como estamos viendo en estas imágenes junto con el apoyo de los miembros de la fuerza pública hicieron una intervención aún mayor para limpiar este lote, esta propiedad donde frecuentan las personas en condición de calle y eso era lo que tenía muy preocupados a los vecinos de esta zona de Pérez Celedón. Porque según nos manifestaron la semana anterior en el trabajo que hicimos acerca de este tema había aumentado de forma significativa los hechos criminales en esta zona. Por ejemplo asaltos aquí en la acera se habían presentado según los vecinos algunos asaltos y también en el ingreso a la localidad de Sagrada Familia por lo cual expusieron la situación muy preocupados de ese aumento. También hubo robo en viviendas y se hizo esta intervención que estamos observando en este momento en las imágenes de nuestro compañero Alan Cascante. Funcionarios municipales con todo el respaldo de la fuerza pública que ingresó a eso de la una de la tarde a esta zona junto con un bajoc, junto con una vagoneta y también el trabajo para hacer la limpieza de esta propiedad. Que hasta tiene una pequeña quebrada que circula por este sector. Es una zona que en este momento se está limpiando muchísima basura, se ha recogido hasta el momento y por supuesto lo más importante es intentar que las personas en condición de calle no frecuenten este punto. No tengan tanto chance de utilizar por ejemplo las zonas verdes, los árboles, las ramas como una posible salida, algún escondite que pueda propiciar también un hecho de violencia, algún hecho delictivo como lo que denunciaban los vecinos desde la semana pasada en cámaras de TV Sur. Pérez Celedón. Entonces es la intervención que se hizo, reiteramos, cerca de la una de la tarde ingresó gran cantidad de personal de la municipalidad generaleña y también con el respaldo de los efectivos de la fuerza pública. Vamos a escuchar a don Jonathan Zúñiga, el ex vecino de esta localidad. La semana anterior expuso el caso precisamente en nuestras cámaras y hoy también destaca el trabajo de la comunidad, de los vecinos que comenzaron a trabajar desde ayer domingo, pero también este esfuerzo que hace la municipalidad junto con la fuerza pública. Gracias a Dios, la municipalidad nos reaccionó bastante pronto, los vecinos del área de aquí de Sagrada, del Tatu y eso, nos reunimos el domingo a las 9 de la mañana, fuimos bastantes vecinos, gracias a Dios. Nosotros vinimos a limpiar todos los puntos problemáticos de esta área, sacamos bastante cantidad de basura, ropa, botellas, sillones, colchones, fue bastante, gracias a Dios, se aprovechó bastante la limpieza y ahora pues llegó la municipalidad a darnos la colaboración con seguir limpiando y aprovecharon en sacar un poco lo que era ya la parte de árboles, ramas y todo eso que nosotros no lo pudimos llevar, ¿verdad?, al botadero. Esto les puede dar un poquito de tranquilidad, no confiarse, pero creo que un poquito de tranquilidad. Sí, un poquito, es como un airecito pequeño, ¿verdad?, porque la lucha sigue, esto no es de un día para otro que se va a eliminar, la idea de nosotros es seguir luchando contra esta clase problemática que tenemos a nivel del sector y ojalá que esto sea un ejemplo para el resto de sectores que tienen problemas, que a pesar de que la municipalidad a veces contestó un poquito tarde, pero sí, sí nos apoyan, la verdad. Bastante pronto ahí, gracias a los televidentes también que nos dieron los likes en la página y gracias a Dios, eso llega a voces de la municipalidad, a altas jerarquías de la MUNI y por dicha aquí están, respondiéndonos bastante bien. Bueno, y ahora me imagino que también a mantenerlo limpio, ¿verdad?, que es parte de él. Correcto, igual los vecinos vamos a seguir en esta lucha, no vamos a dejar que esto nos gane y como comunidad y como sector vamos a seguir en la lucha de mantener esto lo más limpio posible para evitar esa clase de personas que están llegando aquí a hacernos daño, ¿verdad? También vamos a escuchar palabras del alcalde, don Jeffrey Montoya, que también estuvo al frente de esta intervención que se hizo en este lote, reitero, muy cercano a los semáforos del ingreso a Sagrada Familia aquí en Pérez Celedón. Escuchamos al jerarca municipal haciendo referencia a la labor que se realizó esta tarde aquí en este sector de Pérez Celedón. Lo primero saber que son gestiones de los mismos vecinos con la preocupación que se ha tenido por acá por la invasión a este sector, que es pues entre ruta nacional y pues que hace días viene afrontando esa situación tal como ustedes lo hicieron ver en las notas respectivas. Inclusive este fin de semana hubo un esfuerzo importante de los mismos vecinos, hoy temprano pues hubo ya otra sacada de basura bastante importante por gestión de los mismos vecinos y hoy estamos pues dando y terminando de dar apoyo pues en este, junto con los compañeros de fuerza pública y los mismos vecinos que también nos han acompañado este por acá. Mira, una limpieza por completo, o sea, ningún elemento que pues atente nuevamente a que ingresen estas personas que han estado invadiendo este sector, así que inclusive pues mucho derrame, mucho descuadre que se hizo desde el día de ayer por parte de los mismos vecinos, hoy estamos terminándolo de retirar, hay un grupo en este momento bastante importante, propiedad adentro, terminando de recolectar pues una cantidad importante de desechos y todos estos los movilizamos al centro de transferencia. Tenemos que ir atendiendo los diferentes focos, los diferentes puntos, este no es el primero pues que se atiende de esta manera, debajo de los puentes hemos tenido que ir atendiendo diferentes focos que se hacen de esta forma y entre nosotros, municipalidad, fuerza pública, inclusive en otros momentos la misma intervención del Ministerio de Salud, porque hay temas de órdenes sanitarias de por medio, se han abordado de esta forma, así que pues es importante que los vecinos sepan, verdad, que estamos en anuencia de colaborar en su momento para todo este tipo de problemáticas y que bueno, sean las denuncias en tiempo adecuado, verdad, que no dejemos pues que se metan más tiempo de la cuenta y poder movilizarnos y que así sean menos los desechos o las cosas que tenemos que remover o derribar. ¿Se presentó algún problema con alguna persona? No, para nada, estaba totalmente inhabitado en este momento pues que ingresamos, desde el día de ayer inclusive creo que ya iban viendo pues señas de que se iba a hacer una intervención porque ayer los vecinos hicieron una intervención bastante importante y hoy pues sacaron una cantidad pues también de desechos de igual manera, así que pues aquí estamos terminando pues de dejar el área limpia y pues estaremos muy atentos. Ha habido mucha colaboración por parte de fuerza pública y una comunicación directa con los vecinos acá afectados del sector. La idea es mantener estas zonas lo más limpias posibles y evitar que personas en condición de calle la frecuenten para así buscar por supuesto que la delincuencia no aumente como se presentó en esta zona de Sagrada Familia aquí en Pérez Celedón según los testimonios de los propios vecinos. Desde este punto en Pérez Celedón, un trabajo en cámaras de Alan Cascante y Johan García Gómez para TV Sur.